La señora que llega en su coche se pone nerviosa, se fijaron, se movió los limpiadores está esperando a que se meta aquel coche que está atrás, el gris para bajarse, ya abrió la puerta y se baja dice, ahorita, pero se da cuenta que vienen unas personas caminando una sube por las escaleras que están ahí, hacia arriba, hacia el gym la otra se sigue derecho, cuando ya va lejos entonces dice, ahora me bajo las bolsas y las va a dejar a la esquina, pero se detiene porque ve que viene otra persona de pants azul con blanco y entonces se hace tío Lola ahí en la puerta la persona como que alcanza a voltear el torso como para ver qué está haciendo entonces la señora, pues ya que pasó la persona pues dice, pues ya me subo a mi coche se dilata un ratito en cerrar la puerta, más o menos y eso es como la gente tira la basura, más o menos ahí vemos la hora ahí tenemos más tarde, se baja del coche para hacer las bolsas para allá y con el pie avienta las bolsas para que nadie se dé cuenta seguramente alguien hay por ahí cerca, pero la cámara de seguridad la ve, pero ahí se ve la bolsa que acaba de aventar se ve como queda en una esquina como que no le dio tiempo de aventar todas las bolsas, otras bolsas se quedan ahí ahí está el horario otra vez cabe agregar que son cámaras de seguridad que están instaladas en el jardín secreto entonces ahí se ve la hora como llega y ahí está en el coche ahí está en el coche eso es horrible porque luego se pregunta a la gente ¿por qué? se inunda pero porque la gente, mira, ahí se movieron los limpiadores está esperando a que se meta el coche ahí lo tenemos de nuevo, la toma está esperando a que se meta el coche ya una vez metido el coche, abre la puerta se agacha para agarrar las bolsas pero se da cuenta que viene una persona ya pasó la persona de rojo la persona de rojo ya va para allá y entonces ya que va más lejos dice, ahora es cuando saco las bolsas y las pongo en la esquina pero ve que viene alguien más, se frena y se queda ahí y las baja junto a su coche ahí viene nuevamente esta persona de azul, de panza azul seguramente va al gimnasio que está ahí arriba va subiendo la escalera y alcanza a voltear alcanza a voltear como que está haciendo la señora y la otra se hace tío Lola, ¿no? se hace mensazola porque está siendo grabada por las cámaras de seguridad más tarde, vemos en la toma completa como la graba la cámara como la señora está ahí, permanece en el coche ahí vamos a ver cómo llega, en qué horario llega el coche viene inclusive un poco acelerada la señora si se fijan como entra muy rápido así como que frenando a último momento el coche de atrás se frena así como que que hubo le, ¿no? digo, invariablemente pues es una persona que lleva prisa, ¿no? se baja y vemos al niño que se baja se ve que trae en su mano una bolsita de Kumon ahí la va a enseñar fíjense, ahí está la bolsita de Kumon son las que dan en el Kumon para traer las tareas y los ejercicios que hacen ahí y ahí se va subiendo el niño al Kumon más o menos alrededor de las cinco y media ahí está la hora ahí está la hora, podemos ver la hora del video sí, y ahí pues va a estar la señora un buen rato es muy importante que tengamos esa conciencia ahí está otra vez la hora del momento en que el niño baja de Kumon una hora después aproximadamente y se sube al coche para irse ahí no se puede seguir ok, platica como te fue que onda pero es importante que recordemos que tirar la basura en la calle es lo peor que podemos hacer porque nos hace daño a nosotros seguramente la próxima vez que se inunde en la avenida Tláhuac esta señora se va a preguntar ay, por qué se inunda tanto por qué no se va el agua si acaban de hacer las coladeras metieron el metro y cambiaron todo el sistema de drenaje pues es precisamente por eso que la gente no tiene conciencia de los demás seguramente no tenía tiempo para tirar la basura porque casi en la Ciudad de México en muchos lugares pasa el camión de la basura yo conozco muchas colonias donde pasa y por el nivel vean el carro que trae la señora por el nivel seguramente si pasa en su colonia pero la flojera de pararse temprano de hacer ese tipo de cosas o simplemente no se quiso molestar y dijo voy a dejar mi basura en la calle que sea problema de otro que otra persona se ocupe de ese problema si ahí tenemos nuevamente la cámara la grabación la grabación es de este día y ese mismo día ahí está la fecha y la hora y vamos a verlo nuevamente cómo está el coche gris está está este yéndose el coche gris sí y ahí vemos cómo cómo está el coche gris acomodándose no más bien es lo que está haciendo está acomodándose el coche gris para poder quedar estacionado seguramente enfrente del doctor Simi que ahí está el doctor Simi está un poquito cerrada la entrada por eso hace varias maniobras y ahí está esperando ahí está nerviosa prende los limpiadores sabe que va a ser algo malo lo sabe sin embargo lo hace no sabemos cómo se llaman las señoras solo sabemos que es mamá de un niño que va al comón ahí vemos cómo se baja recoge las bolsas y se espera tantito porque viene la persona de rojo viene la persona de rojo ya pasa la persona de rojo y dice ahora es cuando me bajo mis bolsitas de basura y voltea y ahí viene el otro de azul híjole pues me las pongo aquí en el coche y me alejo un poquito para que no vaya a pensar que son mías ahí estaban ahí aparecieron solas y el señor todavía voltea más o menos se alcanza a su torso a ver cómo voltea a ver a la señora y ella lo ve cuando se va subiendo y se sube a su coche muy tranquilamente nada pasó nada pasó absolutamente nada no le afecta a nadie según la señora ahí que alguien recoja la basura total es la avenida Tláhuac y alguien la tiene que recoger ahí está el horario de la hora que se le ocurrió tirar su basura y ahí la tenemos aventando las bolsas hacia la esquina alejándolas de su coche así con el pie discretamente ¿no? que nadie se dé a cuenta ahí se quedó la bolsa ahí podemos verla que la cámara alcanza a ver cómo pateó una de las bolsas y ahí se ve claramente la bolsa de basura que nos dejó el recuerdito de la señora ahí ya baja el niño de común se mete a su coche con la mamá y van pasando una señora con un niño no tienen la culpa de que se contamine el ambiente esa señora y ese niño seguramente no tienen la culpa de que a una señora se le ocurra tirar la basura en la calle y ahí se ve como la señora ya una vez que se subió el niño al coche pues echa a andar su coche espera que pase la gente y se va tranquilamente dejándole el problema a otra persona eso es horrible que no nos hagamos cargo de nuestros problemas nos cuesta trabajo pero hay que hacerlo y ahí nos deja su recuerdo sus bolsas de basura para que el día de mañana o cuando se pueda o cuando pase los de la basura o seguramente los de ahí del jardín secreto pues van a recoger la basura eso es todo